O vamos a hablar de la banda de Órdago. Pues hoy tenemos el placer de contar con Juan José Plaza y con José Antonio Sánchez. Ellos son los componentes de este dúo, de este dúo acústico que se llama Dórdago. El dúo de Órdago tuvieron claro desde el principio su compromiso solidario es tan fuerte como su pasión por el rock. Cómo hicieron llegar el rock en acústico al rincón más escondido de nuestras entrañas para que la canción estallara en aplausos, victorios y demás. Bueno, la gente lo dijo. Dos guitarras acústicas dándolo todo y feliz oportunidad de verlos en directo, más que recomendado. Debemos andar algo locos, cierto es que nos da un poco igual, con cuatro notas y unas birras. Acordamos, decidimos, que no la vamos a jugar. Uno pensaba que era tarde, el otro que no iba a levantar. De corazón unos compases y entre tanto decidimos que no la vamos a jugar. Y aquí sentados frente a frente. Sin máscaras y sin máscaras y sin disfraz, canallas y algo irreverente, nos lanzamos. Decidimos que no la vamos a jugar. Decidimos que no la vamos a jugar. No nos fijamos que hay delante, tampoco quien viene detrás. No somos buenos y elegantes. No somos buenos y elegantes. Y en un nórdago decidimos. Que no la vamos a jugar. Que no la vamos a jugar. Que no la vamos a jugar Que no la vamos a jugar